Más que interesante, yo diría proteico lo que ha dicho Francisco Javier García en su entrevista en el sol de la mañana de las tantas cosas que se han ido revelando fragmento a fragmento en esa participación. Y en una de ellas plantea que la campaña que confeccionó su partido fue perfecta, pero perfecta para hacer que la reelección pasara en primera vuelta. Una sentencia totalmente lapidaria. A ver, él dice que en el 2020 Luis Abinader ganó en primera vuelta porque uno de los principales partidos opositores, el de Leonel, sacó en conjunto menos de un 8.5%. En esta ocasión se repite el panorama porque Abel Martínez sacó un inesperado 10%. Y aquí tenemos que detenernos porque es verdad, nadie en República Dominicana, amén de que se colocara a Abel Martínez en un tercer lugar, le daba ese pírrico 10%. Lo mínimo que se le llegó a dar fue un 14, un 15 y se colocaba a Leonel un poco más arriba y finalmente Luis Abinader o el PRM con un 50 y tanto por ciento en todas y cada una de las encuestas. Entonces él dice un escenarios de tres partidos fuertes para que un partido pase en primera vuelta, uno de los dos que queda tiene que sacar menos de un 10%. Y eso fue exactamente lo que ocurrió que el PLD sacó el inesperado 10%. Ahí estuvo la ecuación perfecta para hacer que Luis Abinader se fuese en primera vuelta. Ahora bien, dicho esto, que es básicamente lo que plantea Francisco Javier, tenemos que pasar de inmediato a lo más interesante, lo que está inmediatamente después de sus declaraciones y que voy a decir algo que voy a concatenar con lo más explosivo, con la bomba que voy a lanzar al final de este mismo comentario. Sé que algunos de ustedes, que son de los más inteligentes de mi audiencia, se están viendo venir, están olfateando por dónde es que van las cosas en el PLD y por qué es importante seguir lo que está pasando ahí. Porque la reconfiguración del panorama político local de cara a digamos el futuro inmediato pasa por lo que ocurra con el PLD, porque ya el escenario en la fuerza del pueblo está definido. Ese partido tiene tres figuras, Leonel Fernández, Omar su hijo y Rafael Paz. Yo no puedo pronosticar cómo se va a dar la relación de fuerza o de poder entre ellos tres, pero sí estamos claros de que hay tres figuras y que de momento Leonel es la principal. Pero yo digo y reafirmo, Omar Fernández puede ser perfectamente el candidato presidencial de ese partido en el dos mil veintiocho. Pero bueno, entonces, señores, aquí hay una frase de Juan Bosch que tenemos que tener presente y que nos puede guiar a modo de luz en la oscuridad que se está propagando en el PLD. La famosa frase de Bosch cuando dice en política hay cosas que se ven, cosas que no se ven y las que no se ven son las que más abundan. No tomen las declaraciones de Francisco Javier García de manera lineal. Y cuando digo lineal no me refiero a que él está mintiendo. No, no es eso lo que estoy planteando. Al contrario, Francisco Javier García en sus declaraciones suele ser muy honesto, suele ser frontal y suele ser, digamos, transparente hasta donde lo permite la prudencia. A diferencia de otros tantos dirigentes o figuras de ese partido, pero no se puede ser mezquino. Hay que decir la verdad. Francisco Javier García no tiene reparo en decir su verdad a quien sea. No importa que esté frente a una cámara, un micrófono, en fin. Ahora digo, no tomen sus declaraciones lineal. Al tiempo que digo no quiero decir que él está mintiendo y ahí quizás usted se puede confundir y se dice a Neudis, pero me estás pareciendo arbitrario. No, cuando digo que no lo tomen lineal me refiero a lo siguiente. Francisco Javier, por ejemplo, dice que si él hubiese estado en el momento que Danilo planteó que iba a renunciar, él le hubiese solicitado que no o no le hubiese permitido eso. Ok, perfecto. Y en efecto, quizás lo hubiese hecho. Ahora, lo que tenemos que hacer es ejecutar mentalmente el siguiente ejercicio. ¿Qué busca Francisco Javier García pidiéndole a Danilo Medina que no renuncie? Compañero, quédese. Pero justo de la mano de eso lo siguiente. Y si es una estrategia lo de Danilo, aquello de me voy y yo sé siendo Francisco Javier que es una estrategia. ¿Acaso no es más inteligente, digamos, seguirle el juego? Seguirle el juego es, no compañero, quédese. Porque eso es en verdad lo que Danilo está buscando. No hay mejor forma de neutralizar a los que están hablando de cambios drásticos en el PLD que provocar que una parte de esa masa a la que ellos quieren llegar y convencer sea la que diga, no compañero, quédese. Entonces, Francisco Javier García, que es tan astuto como Danilo, o quizás solo un poco menos astuto que Danilo, pero sí lo suficientemente astuto como para decirse, ahí está Danilo con el truquito ese de que me voy para hacer que la masa ingenua del partido le pida que se quede para contrarrestar a los que están pidiendo que hay que hacer cambios. Como quien dice, ¿ustedes quieren que yo me vaya? Bueno, embrujense con ellos. Pero yo soy tan astuto como él. Y mira lo que voy a hacer. Compañero, no, no se vaya. No, jamás. No vamos a permitir eso, compañero. Pero al actuar de esa forma, al decir eso, es entonces Francisco Javier García quien le está matando el gallo en la funda a la estrategia de Danilo. Comenzando con el hecho de que no cayó en el gancho. Pero entonces, inmediatamente después, como quien no quiere la cosa, Francisco Javier García sabiendo perfectamente que en este país todo el mundo sabe que esa campaña de Abel Martínez no la dirigía Abel, sino Danilo. Él sabe perfectamente que aquí el único culpable de esa derrota es Danilo Medina. Y cómo entonces él le echa, oigan la estrategia genial y brillante de Francisco Javier, cómo él termina embarrando de M, embarrando de excremento a Danilo al tiempo que lo aúpa. En el momento que dice que elaboramos la campaña perfecta para hacer que pase la reelección, puesto que todo el mundo en el PLD y fuera sabe que esa campaña no la hizo Abel, sino que al final del día quien tenía la última palabra en torno a lo que iba a hacer el PLD era Danilo. Le está echando la culpa a él delante de todos nosotros. Ese es el mensaje que está incepcionando al tiempo que lo eleva. Es como el asunto aquel de te paso la mano por la cabeza, pero tengo el mantillo atrás para que yo haga recibe así con la otra. Eso, por eso es que digo, no lo tomé en lineal y él no está mintiendo. Ahora, ¿cuál es la segunda fase de eso? Y aquí no puedo decir, no puedo afirmar que Francisco Javier García se esté prestando a eso, no lo sé. Ahora, la segunda fase de eso es que si tiene éxito aquella proclama del PLD de que tiene que darse una renovación, etc. Lo que paradójicamente va a ocurrir es que una parte considerable de ese PLD mirará hacia afuera, hacia la fuerza del pueblo, hacia aquel que tiene un 40% en sus manos, su veintitantos más el 10 del PLD, y que es a su vez el mismo que tiene una figura, entre comillas, en segundo plano, que le ganó a Luis Abinader, que sacó más votos que su candidato a senador en el distrito, Omar Fernández, quien ya tiene un fuste presidencial. Oigan, ¿qué paradoja la del PLD? O sea, se va a dar una renovación pidiendo cambio. Si la misma tiene éxito, aún así solo sea en un 60%, eso le va a costar el liderazgo a Danilo Medina. Pero fruto de ese movimiento, una gran parte de ese partido terminará en los brazos de el otro viejo líder. Y cuál es el otro viejo líder, Leónel Fernández. Y yo le pregunto a usted, si esa es la conclusión, si ese es el colofón, ¿tiene acaso sentido eso? Bueno, para lo único que tendrá sentido será para quitarle poder a Danilo Medina. Por eso digo, yo no sé si Francisco Javier ve eso con beneplácito. Ahora, él dijo también que se reunió cuatro veces con Omar Fernández. Y de lo que le dijo a Omar también se desprende otra cosa muy interesante. Tan pero tan interesante y proteica que amerita que converse y me explaye sobre eso en otro capítulo. Ahora bien, lo que acabamos de ver ahí con esa declaración de Francisco Javier, en donde admite que su partido le hizo el juego a la reelección, no puede tener otra lectura que simplemente echarle la culpa a Danilo Medina ante su resistencia a hacer la alianza desde primera vuelta con Leónel. Por eso es que dije que esa declaración de Roberto Rosario en la Z101 en el gobierno de la mañana, corriendo en paralelo con la declaración de Francisco Javier en el sol de la mañana, en donde hablaba del culpable, del gran culpable, y donde decía que el culpable no es Abel, al mismo tiempo que Roberto Rosario revelaba que Miguel Vargas Maldonado le propuso a Danilo Medina hacer una alianza en primera vuelta llevando a Leónel como candidato. Y no porque Miguel Vargas sintiese predilección por Leónel, sino simplemente porque en todas las encuestas que ellos tenían, incluyendo las del propio Danilo, el que estaba marcando era Leónel. Como finalmente se demostró. Y que Leónel, y aquí vaya, ¿qué otra cosa iba a decir Leónel? Leónel dijo, sí, sí, yo estoy de acuerdo con esa encuesta. Claro, porque lo llevaba él, pero bueno. Entonces, Roberto Rosario lo que dijo fue, si no se dio alianza en primera vuelta, fue simplemente por Danilo Medina. Y ahí hay otra cosa también que se confirma. Porque aquí, en medio de la campaña, se dijo que Leónel había mandado el mensaje de que él no tenía problema con que el gobierno como tal se lo repartiera el PLD. Que simplemente él quería ser el candidato presidencial. Claro, eso yo, después de eso que reveló Roberto Rosario, lo puedo creer. Pero también puedo comprender incluso a Leónel. No por el tema de una obsesión con él ser candidato presidencial. No, no, no. Lo puedo entender porque va a nombrar Leónel en un gobierno del PLD a gente ajena a él. Va a nombrar Leónel a desconocidos. No, va a nombrar simplemente a la gente que él ha conocido toda su vida. Los compañeros de valía media hacia arriba del PLD. O sea, a Leónel no le hace ruido un gobierno del PLD. Pero, cabrón, si tiene cuatro años que se fue de ese partido y aún conserva relaciones potables con casi todo el mundo, ¿le va a apestar eso a Leónel? No, al contrario. Allantar a gente que está en su entorno con dos o tres cargos importantes y ya. Ahí acabó todo. Señores, en síntesis, todo esto que he dicho para llegar a dos conclusiones. Parece ser que se están moviendo fuerzas en el PLD para contrarrestar la estrategia de Danilo Medina. Ahora bien, si esto tiene éxito, habrá cambio. Paradójicamente, es muy posible que ese cambio lo que haga sea básicamente reposicionar a Leónel. Ahora bien, la promesa de cambio de liderazgo en Leónel, curiosamente, la tiene su hijo Omar Fernández. A partir de ahí, saque usted sus propias conclusiones. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.